Estamos muy cercanos por dentro, baile provincial de la Marea. Mi fiesta se realiza en la ciudad de San Antonio S., provincia de Río Negro, acá no pasa 15 kilómetros. Les presento nuestras playas, nuestras bellezas, nuestros atractivos. Les invito también a que puedan visitar nuestro lugar aquí. Si por ahí vienen los vacaciones y lo que es límite, pueden visitar lo que es San Antonio. Allí se les va a hacer, pueden hacer excursiones, recorrido, pueden conocer todo lo que es nuestro lugar. Y bueno, yo despidiéndome, saludos a Santiago Listero y café del Oeste. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina González y soy la primer virreina del Festival Nacional de Peña, que se realiza en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Mi festival se realiza durante dos semanas. Durante el primer fin de semana pasan por el escenario diferentes artistas y podemos observar artistas de cuarteto, de latinos, de folclore. Y la última semana culmina con un espectáculo a nivel internacional. Vinimos nosotras acá como reinas invitadas a la fiesta nacional del Golfo Azul. Y bueno, quería mandarle un saludo muy grande a todo Termas del Río Hondo. Y un saludo para Café del Oeste. Muchas gracias. Un saludo para Termas del Río Hondo y Café del Oeste. Hoy nominamos mi cabela de Alano, soy la primera princesa del Festival Nacional de la Manzana. Ahora se realizó a realizar el 8 al 12 de febrero. Bueno, mandamos un beso enorme a todo Río Hondo y a la radio Castel del Oeste.